Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán Un total de 7.800 agremiados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo Paralizaron todas las oficinas del gobierno estatal Amparados en una resolución judicial Que les concede retomar el paro de labores Interrumpido el pasado 30 de abril Por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje El Juzgado Séptimo de la Justicia Federal Nos otorgó el amparo y la protección Sobre la inexistencia de la huelga Que nos declaró el Tribunal de Conciliación y Arbitraje En entrevista Antonio Ferreira Piñón Líder del Estaspe Refirió que la colocación de las banderas rojinegras Para solicitar un incremento del 20% Se dé en base a lo que marca la ley de amparo Tras cinco meses y medio de haber sido obligados A terminar con el movimiento Inmediatamente estamos respetando lo que marca la ley de amparo En el artículo 77, fracción primera Que dice que debemos de regresar al estado en el que estábamos A través de su cuenta de Twitter El gobierno del estado exhortó a los trabajadores A retomar sus actividades Pero hasta el momento Solo las áreas de seguridad pública y protección civil Están elaborando Están colocando las banderas rojinegras en el inmueble Pero por ser una instalación estratégica No puede permanecer cerrada Es una instalación que brinda auxilio a la población Especialmente en estos días Con este fenómeno de polo Y con todos los servicios del día a día No podemos permanecer cerrados El dirigente del Estaspe y el secretario de gobierno Sostuvieron una reunión para llegar a acuerdos Pero al parecer no ha habido resultados favorables Con información de Fátima Miranda y Sandra Saenz Informa Guasar TV